Registro de gastos. Para lo que es el registro de gastos nos dirigimos al módulo de compras, sección, gastos. Aquí vamos a poder visualizar todo el listado de gastos que se haya registrado previamente, filtrándolo ya sea por estado o por rango de fechas o directamente poniendo en este caso la información del gasto. Podemos hacer el registro de un nuevo registro de gastos o un nuevo gasto por ejemplo y aquí vamos a indicar el número de orden de servicio que se estaría generando. Se tendría que buscar la información para auto llenar los campos tanto del conductor nuevo como placa. Tipo de gasto puede ser estiva, peaje, combustible y el resto de opciones en este caso estos son registro de gastos de transporte por así decirlo. Número de comprobante se tendría que llenar aquí directamente, también solicita la fecha de emisión de cuando fue emitido, el importe y aquí estaría asignado a estos campos y se llenarían automáticamente al seleccionar la orden de servicio. Si se tiene alguna observación se puede hacer. Se puede cancelar el registro de gastos que se está tratando de registrar, se puede guardar en borrador para modificarlo luego o emitirlo o guardarlo para poder en todo caso ya generar este registro de gastos. Eso sería todo referente al tema de registro de gastos.